Aquí pueden ver una refrigeradora de la casa Mave que estamos cargando el gas Como vemos es la carga con el R600A El compresor es un embraco EM1246CLC Es interesante, este es un nuevo refrigerante De la línea Frigo Gas Lo que me inquieta es que este refrigerante es más eficiente Obviamente se consume menos y es más liviano Siempre que ya hay ciclo de refrigeración Por lo general ya se calienta el sistema Empieza a calentarse En este momento está casi en la mitad El condensador Y como vemos estamos a una presión de 25 libras o P6 Estamos cargando por baja De este equipo ya ha llamado Pero antes estamos preparando Esta gehad de liquidación Por lo general ya seục Hasta nuestra línea Nevantada No se preza No, no se preza No, ya biggest Por favor Usar Gracias. 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 Como vemos, estamos esperando a que la presión se estabilice. Una vez que suba sobre los 25, implica que ya se empiece a llenar de gas. En este caso, según lo que está en la capacidad en la placa de la nevera, se carga aproximadamente entre 300 a 450 gramos. Entonces, vamos a tratar de estimar esa cantidad de carga. Bueno, no tenemos la balanza, pero vamos a hacerlo en función de la presión y en función de la temperatura del condensador. Vamos. 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 Vamos.